Voy a recordar, donde es Carlitos Pitusa, y allá en el rancho se va a presentar Allá en Carlitos Pitusa, allá en el rancho se va a presentar Con esa tremenda orquesta, que te podrá bailar Nos miramos, allá en mi rancho, yo voy a llegar a barranquear Fiestas, 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 fiestas Se mueve un crudito de Carlitos Pitusa, de Carlitos Pitusa, Carlitos Viernes Pitusa Esa es la nueva arrumación, que le llega al corazón, ¿cómo se llama? Fiesta, su fiesta, su fiesta, su fiesta le arma el vacilón Ahí con Carlos Pitusa, ya se lo vengo diciendo Ahora con su fiesta y Carlos Pitusa dirigiendo Para ponerle sabor, para ponerlo a gozar Y con su fiesta, con su fiesta, seguro te pone a bailar ¡Anda a pidear! Ay, Carlitos Pitusa, Carlitos Pitusa Y su fiesta te pone a bailar Allá en mi rancho lo van a esperar Y allá en mi rancho lo van a escuchar Y para que usted se dé cuenta de lo que vamos a estar hablando Vamos a tener piecitas como te lo pido por favor ¡Ah, carajo! También vamos a tener piezas como ¡Calla corazón! ¡Calla corazón! ¡Ella! ¡Vamos a hacer un por tu piel! ¡Ella! ¡Ay! Y todo lo que ha hecho importante A este señor que se llama Carlos Gutiérrez Pitusa ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Estamos esperando que llame a cuál número 22, 22, 23, 23 Esta es la línea que tiene que marcar usted Llame, llame, llame ya Porque vienen los premios ¡Way! ¡Way!